A los padrinos de sonido, a Roger, Rodrigo, Ángel, el famoso llévatelo, a Chorula, para Roberto, Ixper, Judis, Buki, Hilario, Lalo, Fernando, Jesús, Rubén, Gustavo, Cerezo, y Jesús II. Bueno, bueno, vamos a complacer a toda la banda de los que poquitos y a su compadre, el señor Juan González, que esta noche nos acompaña en esta gran fiesta de sus hijas, Cecilia y Viviana. Este tema para complacer a mis hijados, los que poquitos, vamos a verla. Es lo que nos hacía falta, un tequilita. Pobre niña rica, ya no llores más. Pobre niña rica. Todo en el mundo. Porque te dejó, San Agustín, Glasgow. Hoy invitan mis compadres. Pobre niña rica. Los que poquitos, San Agustín, Glasgow. Y el señor Juan González. Porque te dejó, tu hermoso papá. Para los González. Todos los carnales. Cuatro fantásticos alias. La Mole. Y sus compadres, los que poquitos. Pobre niña rica. Esta noche para el judío. Esta noche para el judío. Y su amor, San Agustín. Los sospechales de un principio. Vamos a verla. Vamos a verla. Te está engañando, solo por tu dinero. Vamos a verla, dice. Despierta niña rica. Despierta tus ojos. Pobre niña rica. A no es rica. Sabrosa. Te está engañando, solo por tu dinero. Esta noche las consentidas de Glasgow. Liz, Mari, Lulú, Ale. Y la pequeña Nani. Ahí está Jimena. Cien por ciento de suadres. Siempre para siempre, que poquitos. Y sonidos yaquis. ¡Adiós! Música Virgen de Guadaluzpe. Virgen Milagosa. Régale al señor. Él te va a curar. El tumor que tienes. Esta pobre tía rica. Música Virgen de Guadaluzpe. Virgen Milagosa. Vamos a ver el sabroso, dice Esa noche los que poquitos Hoy en su territorio San Agustín, Tresco El territorio de los que poquitos Este es mi barrio y esa es tu casa, Yanquis Gracias a los que poquitos Hoy están presentes los dichos sin amor De Dexicla Hoy aquí en Glasgow Esta vez para Chicles y el Santana Es de Ardillas Santana Es de Chicles otra vez para Chicles Y el famoso Pachuco Tony La batalla que dice Y el famoso llévatelo Y el famoso Woody Y su vieja que se nos trae al pedo Viene que mi bela gusta Régale al señor Él te va a jurar Vamos a ver la... El amor que tienes en tu cabecita Dije, me voy a luchar, dije a mí le besa Pégale al señor, él te va a curar Esto lo lleva a Carlos y todos los N3 ¡Qué bonito, rico! ¡Qué bonito, Sebas! Y lo más bonito es que le gusta A mis ahijados, los que poquitos Bueno, ya no son mis ahijados, son mis compadres los que poquitos Porque ya chupan con sonido a Yankees Ya no son mis ahijados, son mis compadres ¡Vamos a bailar! Esta noche mis compadres los que poquitos Hoy en su territorio San Agustín Clasco ¡Puebla, Puebla! Orgullosamente poblanos A huevo Y si no pregunten a Nueva York Ya es Puebla York Porque invadimos los poblanos Donde quiera En cualquier rinjón del mundo Estamos los cabrones poblanos Víjeme, voy a la luz Víjeme y la luz Estamos separaditos sin amor Ayer en el cabacho Este va a durar La gente en el enxicla Puebla, Puebla En tu cabezota De parte del cuicho Oye como dicen Ya se va la pobre niña rica Sabrosa Sabrosa